Desde el año 2016, las mujeres formadas como electricistas en los cursos impulsados por AES El Salvador y el programa Ciudad Mujer se abren paso en un oficio ejercido principalmente por hombres, creándose oportunidades de desarrollo económico e inclusivo. Estas mujeres están cambiando el panorama eléctrico en El Salvador. En 2016, se graduaron las primeras 23 mujeres electricistas. En 2017, se sumaron otras 18 mujeres de la segunda promoción. En 2018, se beneficiaron a 133 mujeres. Y en 2019, 129 mujeres están listas para ingresar al mercado laboral o emprender un negocio propio en el rubro eléctrico. Después de la certificación, ya con mi carnet puedo ejercerlo. Y empezaremos en mi colonia, ¿verdad? Esperamos que los vecinos confíen en que mi trabajo va a ser igual que el que hace un electricista. Hombre, ¿verdad? Y estoy contenta. Este año, Josefina cumplió una de sus metas. Aprobar el curso de instalaciones eléctricas residenciales de cuarta categoría. Josefina es una de las 129 mujeres que lo lograron. Y además, 123 de ellas obtuvieron su certificación ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, como técnicas electricistas de cuarta categoría. Quien nos ha visto desde la mirada de la mujer, las mujeres damos a luz a bebés, a nuestros hijos, es la cosa más hermosa, pero también somos luz. Y podemos brillar con nuestra propia luz y también llevar luz a los hogares donde no lo tienen. La quinta promoción de electricistas está integrada por mujeres procedentes de tres regiones del país. En la zona oriental, se beneficiaron 35 de ellas. En la zona occidental, 47. Y en el centro del país, también fueron capacitadas 47 mujeres. Todas serán capaces de instalar un sistema eléctrico residencial de forma segura y eficiente. En cuatro años, AES El Salvador, a través de su programa AES Mujer, en coordinación con el programa Ciudad Mujer del Ministerio de Desarrollo Local, han realizado 15 cursos de electricidad que han beneficiado a más de 300 mujeres salvadoreñas. Rocibel viene de una zona rural y cree que estas herramientas le servirán para mejorar la economía de su hogar. Yo en mi vida, en los 27 años que tengo, yo ninguna vez he visto a una mujer en Cojutepeque ser electricista. Y pues nosotras queremos romper ese estigma que hay de que las mujeres no podemos esta profesión. Ahora, sea lista para atender a sus primeros clientes. Ya tenemos dos casas pendientes que vamos a hacer hoy en estos días. Para nosotras es de gran emoción porque vamos a ir a poner estas dos casas, ya nos llamaron. Ha cambiado mucho el pensamiento de las mujeres, como nosotras las mujeres. Y otra cosa es que nos ha llenado de inspiración. Que agradecimientos especiales, no hay palabras para decirle AES, gracias AES. También damos a luz y somos luz para el mundo. Y es así, como estas iniciativas impulsan la igualdad de género y la erradicación de la pobreza a través del empoderamiento económico de las mujeres salvadoreñas. Gracias. 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 Gracias.